un hey hermano este picha iphone no me necesita un iphone ten zombie este iphone 8 tu lo compraste como generas tu pedo chingate eso wey no tienes pa chingaré no pa que me chingue mi hijo Y luego te mandé a comprar los focos para el carro wey, te logras ir a 35 horas y te dio 80, por cambio. No, yo los pegras de otra parte estaban más carosos. Y luego la carriera del gas wey, y la comida. Pachingando wey. Yo estoy para chingar, no me chingues, mijo. ¿No pasa unos meses? Si, si. Yo me sigo trabajando, no, no. Ya voy a ganar el viaje wey. Venlo ativo. Y ya volvemos a住 que una casa recta. Esto se quedaணguacles. La piedosa. chingados sabes que te me olvido tengo que pasar por el taller te encargo ya esta oye ahí anda el pinche gordito que me quiero tronar vamos a ver ven para acá eso es el reloj del patrón eso es el boss yo me lo encontré eso es el reloj del patrón rolex es el reloj del jefe quieres que le diga al jefe no entonces como le hacemos vamos a venderlo yo no quiero muletas yo no quiero muletas ahí hay cámaras que onda sabes de repente hace rato traigo ganas de ay yo no le voy a hacer te loco te loco te loco yo no soy de esos mira muy fácil me enseño las cámaras me quedo con el reloj te lo entrego el patrón y a ti te corre así que o tienes reloj nuevo te portas bien conmigo calladito los dos le pasamos al cuartito y no hay problema que onda por mi chiquito por el chiquito te voy a pasa mira bolito esta vez lo van a la madre de los enemigos dólares tú sabes si los quieres o no los quieres pues si pero no es por eso nada más te va a doble poquito mira mira si me gusta de modo tú dices si yo estoy para chingar no es para que me chingue no pero tienes que perder papá alguna vez se perdió más en la guerra bueno pues perdí el pobre foco oye gordito oye gordito lloras son ¿qué onda Miguel? ¿por qué lloras? ¿cómo hace? todo es de llorarte triste mira para que no llores se me cayó un reloj si lo encuentras te quedas con él te lo regalo no no